¿Por qué eres morenita? Y yo me quedé así como, ok, ¿no? Como que a lo mejor ellos que ven telenovelas, ¿no? Y que ven a todas las güeritas dicen, pues, México es así. Y México no es así, México es así, ¿no? Yo la verdad me siento muy orgullosa de parecer muy mexicana. Muchísimas gracias, Stephanie Zickman, por acompañarnos aquí en We Are Not Zombies. Muchas gracias a ustedes. ¿Cuántos años tienes aquí en el DF? Como ocho, un poquito más. ¿De dónde eres originaria? De Ciudad Obregón, Sonora. O sea que eres norteña. Sí, pero no creas, ya uno se vuelve chilanga después de ocho años. Pues has hecho muchas cosas en ocho años, ¿no crees? Pues sí, digo, tal vez un poco más de las que la gente sabe, pero sí. ¿Qué incluyen esas cosas? Modelaje. Cuando empecé, me vine acá porque empecé como modelo y trabajé un ratote como modelo hasta que empecé a estudiar actuación. Y todavía después de que estudié actuación, seguía trabajando de modelo hasta como dos años después empecé a trabajar como actriz. ¿Qué te provoca a ti el título de We Are Not Zombies? A mí me parece increíble el concepto porque creo que como sociedad tenemos estas cosas estipuladas y nos volvemos zombies en muchos aspectos, ¿no? En cómo comportarse, en que debes de ser alguien, en que debes de hacer...